Alejandra Rosaldo Rocha y una servidora Elizabeth Hermona Díaz. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme platicarles. Como introducción quisiera decirles que la educación ambiental es un campo interdisciplinario en constante proceso de desarrollo y de reformulación. Entonces, encontramos algunas cuestiones que no se habían manejado antes, como cuestiones tecnológicas, y también se está trabajando sobre ello. Esto busca encontrar soluciones a través de modelos, de estrategias, de proyectos, de políticas y de innovaciones para mitigar el deterioro ambiental. La educación ambiental necesita estar presente en todos los profesionales, pero también en el área de la salud, puesto que se ha considerado un proceso de formación que busca despertar la conciencia ambiental de las personas y que éstas se identifiquen con los problemas ambientales de su entorno y del planeta. En especial el personal de salud, aquí trabajamos sobre la triada ecológica. Entonces, es importante en el personal de salud. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Con los estudiantes de las licenciaturas que se ofertan en la división, como son la de médico cirujano, enfermería, rehabilitación física y atención prehospitalaria y desastres, realizan todas actividades que promueven la educación ambiental. La experiencia que nosotros hemos replicado en estas diferentes licenciaturas consiste en proyectos de investigación, acción participativa en una población específica. La que sigue, por favor. Estos proyectos están fundamentados en tres pasos. El primero es hacer un análisis de las necesidades que tiene la población. Después, marcarnos objetivos y contenidos. Si nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de una población específica, difícilmente vayamos a poder ayudarles. Todas tienen unas características específicas diferentes y sobre ello es con lo que se debe de trabajar. Después, establecemos una metodología para trabajar y finalmente evaluamos el trabajo cuando se realiza. La que sigue, por favor. ¿En dónde trabajamos? Bueno, esas áreas de intervención están dadas desde procesos crónicos para prevenirlos o para ayudar a disminuir procesos agudos de media duración. Estos son los que van desde tres hasta un año para su rehabilitación completa. Entonces, aquí, bueno, permítanme decirles que, pues, en el área de la salud nosotros contamos con personal de atención prehospitalaria y desastres que puede ayudarnos a prevenir algún desastre o algún problema de salud. El médico, el médico, la enfermera y el rehabilitador físico que nos ayudan en una cadena secuencial a primeramente a prevenir y después a ayudarnos. ¿Cómo se relaciona esto con el medio ambiente? Bueno, mejorando también nuestros estilos de vida. Trabajamos también con ello. La que sigue, por favor. Bueno, estos proyectos presentan diferentes tipos de intervenciones, las cuales pueden desarrollarse de forma individual o en equipos. Se trabajan desde casa y con personas desde que están en el embarazo, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la tercera edad y con cuestiones del medio ambiente, que es lo importante, ¿no? De forma grupal puede ser con grupos de autoayuda, a enfermedades crónicas, a prevenciones de caída en ancianos, a proyectos en la escuela, promotorías, consejerías, colonias saludables, en universidades y en algunos otros sectores en donde se requieran, ¿no? La que sigue, por favor. O hasta donde hemos llegado, ¿no? En algunas otras. ¿Cómo trabajamos? Bueno, con las personas. Vemos sus necesidades. En cualquiera de las etapas de la vida. En la niñez, para que aprendan a tener, que sean alfabetas ambientales. En la adolescencia, para que aprendamos a trabajar sobre cuestiones de reciclaje, reutilizado y reducción. En la juventud, para que, y adolescencia también, ¿no? Trabajamos sobre el uso de preservativos. ¿Por qué? Porque el incremento de la población también es un problema ambiental, ¿no? En la adultez, trabajamos sobre la promoción de estilos de vida saludable y de cómo mantener casa y patio limpio. Y en la senectud, actividades de la vida cotidiana que nos ayudarán a mejorar nuestro entorno. Trabajamos eso de forma individual, con la familia, en la comunidad. Vemos qué recursos se tienen, cómo trabajar con ello y cómo favorece todo eso el entorno ambiental. La que sigue, por favor. Tiempo, maestra. Bueno, finalmente, permítanme platicarles que esto ha permitido la práctica de esta educación ambiental. Que el estudiante del área de la salud vea en su práctica a la educación como el medio, la educación ambiental, para que se comprenda la naturaleza compleja del medio ambiente natural. Así como del medio que está creado por el hombre y que es el resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. También se ve como una herramienta para que las personas tengan las oportunidades de adquirir conocimientos, valores, actitudes, compromiso y habilidades necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente. También los hace capaces de crear nuevos patrones de comportamiento. Primero en ellos mismos, después en diversos individuos, en su familia, en grupos y en la sociedad en general, porque ellos predican con el ejemplo. Y hacia el medio ambiente y hacia el medio ambiente y por ende también a su salud. Les ha permitido que la educación ambiental sea un instrumento para fomentar una conciencia ambiental mediante los conocimientos, valores, comportamientos y habilidades prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. Y repito nuevamente, por ende, también esto a su salud. Muchísimas gracias, maestra. Agradecemos su participación. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Ella corresponde a las maestras Gladys Elena Mateos Gutiérrez y Doménica Reyes Morales con el tema Educación Ambiental en Nuestra Vida Cotidiana. Adelante, maestras. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Nuestro ámbito se relaciona en el ámbito educativo. Vengo a poner la ponencia con el título Educación Ambiental en Nuestra Vida Cotidiana, que fue realizado en colaboración con la profesora Gladys Elena Mateo Gutiérrez. Siguiente, por favor. La educación ambiental es un componente que debe ser asociado no solo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestra vida escolar, sino en todos los ámbitos que sean necesarios para que ésta pueda ser conocida y también pueda ser practicada. El nacimiento de la pedagogía del medio ambiente se puede ubicar en los años 60. Este empieza a tomar una mayor conciencia gracias a la necesidad de proteger el medio ambiente. Se puede ver, las primeras personas, tomar conciencia sobre el daño que se le estaba haciendo al medio ambiente, son las mujeres. Ellas implementan un ejemplo de cómo mejorar el cuidado del medio ambiente ante la sociedad y desde sus hogares. En los años 60, esto, como dije, se comienza a sensibilizar a las personas ante los peligros que empiezan a amenazar a nuestro medio de vida, que es el medio ambiente. A su vez, el término educación ambiental logra surgir a consecuencia de la contaminación que se ha podido ver afectada el medio ambiente durante muchos años y el principal causante es el ser humano. Bueno, según Terron 2019, la educación ambiental se crea como una alternativa para contribuir en la transformación social y emerge como un enfoque propio de construcción de conocimientos que otorga un lugar importante a la toma de conciencia reflexiva. La educación ambiental en los últimos años juega un papel muy importante, ya que gracias a este factor, la población ha podido tomar un poco más de conciencia en lo mucho que le hemos causado al medio ambiente. Gracias a la educación ambiental, se puede decir que las personas ya tienen un poco más de conocimiento en los cuidados o incluso también han escuchado temáticas sobre el medio ambiente o los problemas que comúnmente han estado surgiendo a causa de lo que hemos causado. La siguiente, por favor. Gracias. En la siguiente tabla se puede reflejar los componentes de la educación ambiental. El primero es la conciencia y la sensibilidad. Tener conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales que puedan surgir. El conocimiento y el entendimiento. No solo consta de conocer y entender qué es el medio ambiente, sino también conocer y entender la educación ambiental, la importancia y por qué esta debe ser implementada cada vez más en nuestra vida cotidiana. Las actitudes, esas son muy importantes, ya que son actitudes de preocupación por el medio ambiente, de cómo mejorarlo, de cómo manejar o cómo mantener una buena calidad de vida. También están las habilidades. Estas son muy importantes para identificar, contribuir, resolver, proponer desafíos ambientales que puedan ayudar a este. Están la participación, la cual se valida como una de las más importantes. ¿Por qué? Para contribuir, resolver, opinar, cambiar formas de vida que estamos acostumbrados a hacer, pero pues por medio de nuestra participación, poniendo un granito de arena, estas se pueden cambiar y podemos ir mejorando. En el ámbito institucional, vemos cómo la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, lleva a cabo programas educativos en espacios públicos, que estos puedan contribuir en acciones potenciales para promover la discusión. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, promueve esto, pero también a su vez esto se ve propuesto en las escuelas, ya que en las últimas generaciones se ha podido ver cómo en las escuelas ya se han implementado temas sobre la educación ambiental, para que a las nuevas generaciones se les sea enseñado, tal vez lo que a nosotros en su momento no se nos fue totalmente explicado, pero a las nuevas generaciones lo que se busca es que ellos puedan entender, puedan respetar y puedan hacer la diferencia de lo que anteriormente se ha hecho. También en las siguientes se proponen unas, se puede decir, tomas de conciencia o unas iniciativas que podemos realizar para que este cambio se vaya realizando desde ahora. La primera es realizar campañas de información sobre la educación ambiental en centros públicos. También plantar dos árboles en un año por cada integrante de nuestra familia, evitar la tala de árboles en las zonas rurales, cuidar el agua, reutilizar y restaurar las botellas de plástico, vidrio, etc. Y reducir el uso de las bolsas de plástico, ya que la educación ambiental no solo es tarea de las personas mayores, de los adolescentes, sino es tarea de todos. Es tarea de nosotros cambiar estos hábitos de vida y no solo cambiarlos, sino enseñarles a las nuevas generaciones la importancia de tener y de cuidar nuestra principal fuente de vida, que es el medio ambiente. Y como último tenemos en la siguiente, las referencias bibliográficas. Y sería todo. Muchísimas gracias, maestra. Un verdadero placer la aportación. Con el tema importante de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible de la educación en México, las maestras Marta Isabel Moreno Gaspar, Gloria Castillo Osorio y Arianna Hernández Jiménez presentarán en un momento su ponencia. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Es un placer estar esta mañana con ustedes. A nombre de la doctora Gloria Castillo Osorio, de la doctora Arianna Hernández Jiménez y una servidora Marta Isabel Moreno Gaspar, abordaremos el tema denominado la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible en educación en México. No sé si las diapositivas. Bueno, sin lugar a dudas, los estados que integran la Organización de las Naciones Unidas se reunieron en el 2015, en septiembre del 2015, y aprobaron 17 puntos que integran la Agenda 2030. Estos 17 objetivos tienen una diversidad de logros que se deben cumplir en la próxima 2030. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la visión de la Agenda 2030? Sin lugar a dudas, es una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Ahí vamos a ver que se incluyen temas altamente prioritarios para la región, como va a ser la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de las desigualdades en todas sus dimensiones, el crecimiento económico inclusivo, con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y, por supuesto, hablamos del cambio climático. La que sigue, por favor. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible están asociados a esta Agenda 2030, en la cual se pretende ayudar a evaluar a los países de la región, analizando y formulando los medios para alcanzar esta visión de desarrollo sostenible que se encuentra plasmada dentro de la Agenda 2030. Para lo cual, las Naciones Unidas señalan que todo el mundo tiene que aportar, ¿sí?, tanto gobierno, sector privado, la misma sociedad civil y que se necesita la creatividad, el conocimiento y, por supuesto, la tecnología, los recursos financieros de toda la sociedad para poder conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. La que sigue, por favor. En este trabajo abordaremos el objetivo de desarrollo sostenible 4, que se refiere precisamente a la educación de calidad, para la cual la UNESCO señala que la educación es un derecho humano y una fuerza de desarrollo sostenible para la paz. Lo que se busca en este objetivo es hacer un análisis de lo que se espera de la educación, cómo garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, que permita las mismas oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos hasta el 2030. Y esto va a ser a través de acciones que debe desarrollar el ser humano y que éstas vayan enfocadas al logro de este desarrollo sostenible, debiendo priorizar la vida del planeta. La que sigue, por favor. ¿Cómo garantizar, dice la agenda, cómo garantizar esta educación inclusiva y equitativa? Sin lugar a dudas que la educación de calidad va a ser la base para poder mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Se han realizado importantes avances en relación a la mejora en el acceso a la educación en todos los niveles. Se han incrementado las tasas de escolarización en las escuelas, preferentemente en el caso de las mujeres y las niñas. De igual forma, se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario reconocer que hay que redoblar esfuerzos para conseguir mayores avances y en la consecución de estos objetivos de la educación ambiental. La que sigue. Tenemos que señalar que México es uno de los países donde existe una marcada desigualdad en el sistema educativo, de acuerdo a lo que señalan las Naciones Unidas. Se enfrentan desigualdades educativas pertinentes y arraigadas. Un dato interesante que comparto con ustedes es que en el 2015, seis millones de niñas y niños entre edades de 3 a 17 años no asistían a las escuelas, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el gobierno para conseguir este objetivo que se había establecido en el Plan 2000. Según Vázquez Roja, los niños y las niñas con mayor desventaja en términos de educación van a ser aquellos nacidos en familias pobres, indígenas y rurales. Por lo tanto, no tienen las mismas oportunidades de desarrollarse, de prosperar y de que se cumplan sus derechos que otros habitantes que no se encuentran en la misma situación tienen. Esta es una realidad que estamos viviendo. La que sigue, por favor. México ha realizado esfuerzos para participar de una forma más activa dentro de esta Agenda 2030, por lo cual se han empezado y se han adoptado políticas públicas que están permitiendo responder al origen de lo que se plantea en esta Agenda 2030 y que representa una preocupación para los países mismos. En materia educativa, hablar de calidad exige la intervención de varios sectores, tanto del gubernamental, de la sociedad civil y, por supuesto, de la academia. México ha empezado a implementar grupos de trabajo en todos los niveles de la administración pública, los cuales están marcando la ruta que se debe seguir para cumplir los objetivos planteados dentro de la Agenda 2030. La que sigue, por favor. ¿Qué retos presenta la Agenda 2030? Como ya señalábamos, la radicación de la pobreza extrema, el mejoramiento de la salud materna, el hambre, el saneamiento, el consumo responsable, el crecimiento económico, el acceso al agua y la paz, por mencionar algunos. ¿Qué esperar en los próximos años? ¿Cuáles van a ser los desafíos que tenemos en esta Agenda 2030? Pues bueno, por mencionar la cooperación para construir soluciones educativas que sean innovadoras, contextualizadas, que atiendan al bienestar de las personas más vulnerables, por lo que se necesita trabajar en replantear ese federalismo educativo, intensificar la cooperación estatal, fortalecer la toma de decisiones en ese contexto local, asimismo diseñar esquemas de planificación educativa que sean innovadoras y flexibles, garantizar las condiciones de conectividad gratuita en las zonas con mayores desventajas y, por supuesto, asegurar la provisión de agua en las escuelas. La que sigue. Asimismo, debemos señalar que hay que reconocer y atender los contextos y las necesidades particulares de las comunidades educativas. Se debe fomentar la innovación pedagógica. No solo se trata de tecnología, sino de que se involucren a estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje. Debemos flexibilizar el currículum para poder facilitar y adaptarse a los distintos contextos de la vida real y fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes y actores educativos. En conclusión, podemos decir que los retos que enfrenta nuestro país son grandes y presentan un desafío. Esperemos los resultados en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tanya. Le agradecemos su aportación. Una aportación muy interesante. Y ahora nos vamos con nuestra siguiente ponencia titulada Logros y retos de las docentes investigadoras en la realización de trabajos y prácticas de campo en las ciencias biológicas. Para ello, nuestra ponente es la profesora Morvila Cruz Asensio. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Pues bueno, nosotros vamos a presentar el trabajo titulado Logros y retos de las docentes investigadoras en la realización de trabajos y prácticas de campo en las ciencias biológicas. Aquí presentes la maestra Almadeisi Anacleto Rosas, la maestra Nelly del Carmen Gimiles Pérez y su servidora Morvila Cruz Asensio. La siguiente, por favor. Ok. Con base al Censo de Población y Vivienda 2020, en México se estipula que hay alrededor de 64.540.634 mujeres, mismas que componen el 51.2% de la población total. Es decir, tenemos prácticamente un porcentaje similar a lo que es la población de hombres. Viendo desde esa perspectiva en relación a las mujeres que se dedican a la docencia, a la investigación, a todas estas mujeres científicas, en cuanto a los logros, datos de Conacyt México registran que en 2015 había un poco más de 7.000 mujeres pertenecientes al SNI, al Sistema Nacional de Investigadores. Esto lo que representa un 34.9% del total. Estamos hablando de las mujeres que participan en este sistema nacional en relación a esa cantidad de mujeres que tenemos ese 34.9%. En los últimos 20 años se ha registrado un aumento constante de mujeres que participan en el Sistema Nacional. En el 2000 se contaba con el 28.3% de esta matrícula que eran mujeres y en el 2020 la cifra subió a 38%. Digamos, bueno, es muy poquito, ¿no? Hablando del 2000 al 2020 estamos pensando 20 años. Sin embargo, es un porcentaje, podríamos decir, considerado y que, bueno, que en este caso ha rebasado las expectativas y ha crebrado paradigmas en relación al estudio de que tienen las mujeres en la incursión de la ciencia. Otro de los logros es la participación de mujeres en la ciencia para el año 2000. Esto hablando dentro de lo que es el Sistema Estatal de Investigadores, dentro de lo que es el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, en el 2000 eran 17 investigadoras. En el 2010 incrementó a 144. Para el 2015 ya teníamos a 258. En el 2020 la participación creció a 313 y ahora en el 2021 cerró en 382 mujeres. Entonces vemos un incremento de la participación de 18.4 veces. Es decir, estamos viendo el interés, estamos viendo la participación y estamos viendo que, pues, que ahí vamos, ¿no? No ha disminuido, al contrario, está aumentando. Y, pues, vemos que el reto de las profesoras, en este caso investigadoras, es impulsar estas nuevas generaciones a que sigan participando. Si están estudiando un posgrado, pues, que se animen a entrar en estos tipos de sistemas, ¿no? En los que se reconoce su trabajo en la ciencia. ¿La que siga, por favor? Hablando particularmente y localmente en lo que es la División Académica de Ciencias Biológicas, en el 2021, ahora del personal docente que se encuentra realizando investigación y son reconocidos en el Sistema Estatal de Investigadores, tenemos aproximadamente el 39.7% que corresponde a mujeres. Es decir, de todos los que participan, tanto hombres como mujeres, hay una gran participación de las mujeres docentes en la División Académica de Ciencias Biológicas. Con un 33.3% en el SNI, ¿sí? Están siendo nuestras profesoras investigadoras parte de este selecto grupo de impulsores del conocimiento en el estado de mi país. Entonces, a pesar de las restricciones que ha habido, sobre todo con los proyectos, porque el financiamiento ha disminuido en cuestión de seguir en esta parte, eso no ha restringido la participación de las mujeres. O sea, han estado buscando, han estado tratando de ingresar a este campo de la investigación y, pues, bueno, buscar por todas las maneras posibles financiamiento y, pues, que sigan llevando a cabo estos proyectos. Y, pues, la principal función de esto es que, pues, estas nuevas generaciones, ¿no? Que los estudiantes sigan aprendiendo, que sigan colaborando, y, pues, bueno, toda esta parte del aprendizaje de enseñanza que nos permite tener esta parte de la investigación. La siguiente, por favor. Dentro del nuevo modelo educativo bajo competencias es importante el desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Esto cómo lo podemos alcanzar? En el caso de la DACBIOL o en el caso de las ciencias biológicas, las prácticas de campo son fundamentales porque esto les va a permitir analizar, sintetizar, aplicar estrategias, utilizando la eficiencia y la efectividad para poder desenvolverse en la sociedad donde habita, ¿ok? Los alumnos, de hecho, ahorita esto que vivimos de dos años de la pandemia que estuvimos en la condición virtual, los alumnos mismos decían que, este, que les hacía falta esa parte de las prácticas de campo, ¿no? Entonces, muchos se dieron de baja precisamente en algunas asignaturas porque ellos sentían que les hacía falta esa parte de las prácticas de campo. La siguiente, por favor. Entonces, consideradas como una estrategia constructivista porque permiten que el individuo tenga ese acercamiento con su entorno y finalmente pueda interactuar con la diversidad de seres vivos que habitan en ese ambiente. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos encontrar en unas prácticas de campo? Aprendizaje, dinámica, interacción con el ambiente, responsabilidad y compromiso y trabajo en equipo. Eso es lo que le podemos nosotros otorgar a los alumnos en relación a estas prácticas de campo. La siguiente. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos los docentes, tanto docentes como estudiantes? Y, pues, un reto es la participación y la integración en las actividades. Entonces, todo estudiante debe tener conocimientos previos, debe de conocer su programa de estudios, debe de comprender y aprender de las interacciones del ser humano con el ambiente. Vamos a encontrar diferentes estilos de aprendizaje en cuestión de nuestros estudiantes. motivos intrínsecos, extrínsecos, que los anima o los puedes desagradar. Hábitos de trabajo, actitudes, valores. Entonces, todo esto, pues, finalmente, lo que va a motivar es el desarrollo de esas competencias específicas. Entonces, van a aprender a comparar, a describir, a clasificar, a experimentar. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos alcanzar con estas prácticas, con las prácticas de campo. La siguiente, por favor. Otro de los retos que también tenemos que enfrentar es que las prácticas son reducidas por los riesgos. Actualmente, vivimos en un país muy inseguro. Entonces, falta de equipo necesario, personal, de repente, de acompañamiento capacitado. Y, pues, bueno, también nos topamos con comentarios en el caso de los profesores docentes, en este caso nuestros compañeros, que limitan, ¿no?, en cuanto a los estudiantes en la salida de campo, sobre todo a las mujeres. No las puedo arriesgar, no aguantan recorridos, no les gusta el campo, no saben trabajar en campo. Y se hace esa comparación entre hombres y mujeres, ¿no?, sin tratar de ver hasta dónde son sus alcances de aprendizaje y que pueden dar lo mejor de sí en una salida de campo. La que siga, por favor. Bueno, una de las conclusiones son de que algunas de las principales causas de las cuales una profesora investigadora se puede ver afectada a su carrera, pues, aparte de las que ven aquí en la diapositiva, exigencias laborales, acoso, una parte, uno de los puntos muy importantes es el liderazgo en campo. Pasaba mucho de que si va una mujer y un hombre al campo, pues, siempre los que están allí le daban como que más importancia a lo que pueda decir un profesor investigador. Pero, bueno, hemos rebasado, hemos podido ir saltando esos paradigmas. La que sigue, por favor. Bueno, y por último, nada menos nos despedimos con esta frase que, bueno, que a mí me gustó muchísimo. Me dio un artículo, es la pedagogía de la diferencia sexual trata de descubrir y afirmar la diferencia de ser mujer partiendo del primero y más elemental de los derechos. El que las mujeres pueden definirse a sí mismas como sujetas y no por oposición a otros. Y desde esta subjetividad definir la cultura, la política y la educación y, en definitiva, el mundo. Entonces, pues, hay que romper esas barreras de cristal, hay que subir esos escalones y, pues, bueno, lograr nuestros objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y también gracias a las doctoras que la acompañan en esta interesante ponencia. Gracias, muy amable. Vamos a dar la bienvenida ahora a la doctora Edna María Gómez López, quien presenta con el maestro Javier Toledo García y Gabriel Hidalgo V, la ponencia desde la educación por la conciencia ambiental. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, doctora, por el espacio para compartir. Y, bueno, en este trabajo que se presenta, dice, desde la educación por la conciencia ambiental. Es como un juego de palabras en esta conciencia ambiental, es decir, desde la educación, conciencia, pero también nosotros estar cada uno conscientes de esta responsabilidad que tenemos por nuestro entorno de vida. Por favor. Y en esta participamos, pues, el doctor Javier Toledo, la doctora Gabriela Hidalgo V, y la de la voz, Edna María Gómez López. Como objetivo de este trabajo que tuvo es de buscar, resulta del interés por conocer cuáles son esas disposiciones y acciones, es decir, esas planeaciones y ese actuar, esas actividades consideradas desde el ámbito institucional y divisional para buscar, influir y contribuir desde la educación a favor de la comunidad universitaria para el cuidado del medio ambiente. Esa comunidad universitaria que es la forma en que la universidad puede llegar a distintos ámbitos de nuestra vida o del entorno social a través de cada uno de los que integramos la universidad. Encontramos estos compromisos, si se están cumpliendo, estos compromisos que atendiendo las disposiciones constitucionales se tiene un compromiso muy importante y muy relevante desde la educación que es esa formación integral de cada persona. Este compromiso que se asume en el recinto académico o JAP, al formar profesionales desde su filosofía institucional, vemos que tiene el compromiso de formar profesionales que contribuyan al entorno social y un entorno social, pues obvio, está involucrado en medio ambiente. La siguiente, por favor. Encontramos estas disposiciones desde el ámbito institucional en el actual Plan de Desarrollo 2020-2024 y uno de los puntos relacionados específicamente con el tema que se está presentando es contribuir al mejoramiento del bienestar tanto nacional como local y procurando el desarrollo, la puesta en práctica de los objetivos de desarrollo sostenible. Dice, mediante la formación integral, lo que está considerado en nuestra disposición constitucional. Dice, a través de una formación integral como con calidad esta educación que sea con calidad pero que además se esté apostando en este compromiso de todos. Y en esta se manejan dos objetivos estratégicos específicamente con el punto que estamos presentando que es organizar las actividades académicas en este rubro alineadas a la Agenda 2030 o los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para una mejor comunicación y operación de las actividades sustantivas en este ámbito. Otro de los objetivos que se encuentran en este Plan de Desarrollo Institucional es que se busca propiciar estos proyectos integrales que fomenten la cultura ambiental en las divisiones que forman parte de nuestra universidad procurando esos esfuerzos o esos intereses en las divisiones para que se busque estimular y contribuir la participación tanto de profesores como de estudiantes en acciones a favor de el desarrollo sostenible. Es decir, un trabajo común, un trabajo colaborativo en el que todos desde la parte administrativa, docencia y estudiantes se estén involucrando a favor de nuestro entorno común. La siguiente, por favor. Por lo que resulta, en este trabajo analizamos tanto los programas de desarrollo institucional, el de la División Académica de Educación y Artes y el de la División Académica de Ciencias Biológicas toda vez que se retoma el de Ciencias Biológicas porque en ellas se tiene un ámbito específico dada su formación hacia el cuidado del medioambiente. Por eso es que se retoma. Pero en la División Académica de Educación y Artes en el plan de desarrollo, en el actual plan de desarrollo 2019-2023 también se tiene contemplada desde la educación una vez de esta calidad educativa impulsar a la formación integral que es lo que se ha venido recalcando en este trabajo que se busca con esta formación integral que las personas, que los estudiantes respondan al entorno social con responsabilidad a través de la innovación para la mejora continua así como también la formación de profesionales competentes y hace referencia a un punto muy importante de ser respetuosos con el medioambiente es decir con nuestra casa común se busca que cada uno de los universitarios estén en la capacidad para resolver problemas o hacer propuestas para atender situaciones que vayan a favor del mejoramiento del entorno y hace referencia a un punto muy importante con sentido ético y ciudadano si hablamos de que se busca formar profesionales responsables entonces estamos viendo aquí este punto específico con sentido ético y ciudadano desde la educación se busca que en relación al título conscientes de la importancia de las aportaciones de cada uno al desarrollo sostenible cada uno le aporta en menor o mayor medida al cuidado del medio ambiente si estamos en esa disposición de hacerlo de sumar para un beneficio común la siguiente por favor en la división en el plan de desarrollo de la división académica de ciencias biológicas 2019 2023 también aquí hace referencia específicamente desde la educación se tiene es clave para poder alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible y justo específicamente en el objetivo cuatro que habla de una educación de calidad para que cada y a través de ella incluir para que cada uno de los estudiantes o cada participante de la comunidad universitaria pueda adquirir estilos de vida sostenibles y por lo tanto sumar al cuidado de nuestro medio ambiente y por lo tanto de nuestro planeta se busca una educación de calidad en la cual va a haber mejores posibilidades de un entorno común y mejor en la misión hace referencia a formar recursos humanos es decir profesionales con un alto nivel profesional que generen y apliquen los conocimientos científicos es decir con ciencia y tecnológicos apropiados para que puedan sumar a favor del aprovechamiento social y de los ecosistemas así como la prevención y el control de la contaminación para mejorar la calidad de vida de la sociedad es un compromiso muy importante que se tiene y que asumen en esta división hermana de las ciencias biológicas para el cuidado de nuestro planeta en la formación de profesionales dentro de las acciones encontramos a nivel institucional en la dirección de vinculación perteneciente a la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación se tiene el Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible que están haciendo un gran trabajo no solo dentro de las instalaciones o lo que conforma nuestra universidad sino fuera de ella capacitando a través de talleres y conferencias para que las personas puedan desarrollar acciones a favor de la comunidad y hace referencia a que se busca que sean socialmente responsables desde esta área se están llevando a cabo estas acciones y se están logrando en la adición de ciencias biológicas se tiene un programa de rescate ambiental llamado PAMA que es Piense Actúa Medio Ambiente está también cuentan también con una técnica de composteo y jardinería y está en Miro que es el manejo integral de residuos orgánicos en nosotros tuvimos la oportunidad bueno en la división se tuvo la oportunidad de que de ciencias biológicas nos fueron a compartir esa información y esos trabajos que se están haciendo en la división académica de educación y artes desde el 2019 se tiene puesto en marcha una campaña permanente que se llama desde allá por una comunidad sustentable y responsable en la que participan maestros y alumnos a favor del cuidado del medio ambiente y aquí vienen unas imágenes en las que vamos a ver cómo se están involucrando los estudiantes y una actividad que ha continuado aún y cuando estuvimos en casa si me muestran por favor la siguiente bueno aquí está una de las conferencias que da el maestro Palavicini y la siguiente por favor aquí vemos aquí están nuestros universitarios y vemos también cómo su familia se han involucrado son imágenes muy significativas para nosotros porque vemos cómo la familia de nuestros universitarios se han sumado a estas acciones por una comunidad sustentable y responsable la siguiente por favor y esta foto fue la esta una estudiante que además de ellos hicieron una actividad que se llama la solidaridad desde la sustentabilidad hicieron una separación de los residuos y las tapas pues las fueron a donar a esos corazones que luego vemos por los parques se toma el año pasado el día mundial del medio ambiente en 2021 se dio inicio a la el diseño por el grado de los ecosistemas y dice generación y restauración reimagina crea y restaura creo que cada uno está en condiciones de hacerlo y termino con la que viene por favor dice en estos son los compromisos que todavía no se presenta pero en conclusión retomando la carta de Belgrado dice se ocupa de un proceso interdisciplinario continuo permanente dentro y fuera de la escuela y eso es lo que se está haciendo con esta campaña permanente desde DAEA por una comunidad sustentable y responsable y es importante promover ese valor y la cooperación de toda la comunidad gracias muchísimas gracias doctora Edna muchísimas gracias a todos por sus ponencias vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas indudablemente todas sus aportaciones hablan de una riqueza de conocimientos importantes incluso de la posibilidad de una interdisciplinaridad en donde deberíamos de buscar las formas de unificar estos conocimientos y también obviamente crear más cada una de ellas es importante e incluso hay el interés de algunos por generar también algunos avances en las investigaciones que han hecho yo abro el micrófono a ustedes si tienen alguna pregunta y respuesta que pueda ser presentada en los próximos minutos gracias pueden levantar la mano sin amontonarse en mi caso particular yo sí tendría alguna alguna pregunta específica porque me pareció muy interesante la ponencia de logros y retos de los docentes investigadoras y esta participación de la doctora Morvila Cruz Asencio quien en determinado momento genera esta situación siendo un techo de cristal incluso para las estudiantes universitarias en donde existe cierta restricción para considerarlas como parte efectiva pues sí de la población científica que practica este trabajos de campo doctora en estas circunstancias este hay una hay una cultura que cambiar por parte de los docentes universitarios buenas tardes maestra Marta y gracias por lo de doctora pero soy maestra en ciencias muchísimas gracias sí este pues la verdad es que hemos ido avanzando sí faltan muchos cambios pero este cómo se llama si si los maestros por ejemplo si todavía se ve un poquito de esa brecha en cuestión de las salidas a campo yo les decía al último todavía hay que vamos en acompañamiento de algún profesor investigador y de repente se da de que en campo se dirigen hacia el hacia el profesor ¿no? pasa en las comunidades rurales nos ha pasado mucho en las comunidades rurales donde se se maneja esa parte y pues pues estamos la figura de la mujer pero pero finalmente se dirigen este en lo personal yo le doy mi punto de vista yo este me gusta mucho la parte de campo he trabajado mucho esa parte y siento que me he ganado un lugar este bastante bastante grande cuando voy a las salidas porque este voy comúnmente con mis estudiantes este no hay otro profesor y siempre tengo que tener esa interacción con con los lancheros con el personal que nos atiende y este y pues bueno vemos el respeto vemos este los lo que hemos alcanzado los logros que hemos alcanzado y pues bueno esa 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 tensión que tienen hacia nosotras las profesoras investigadores investigadoras la 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 gente que se acerca que se acerca a nosotros vaya hay hay personas este comúnmente siempre son hombres los que los que nos acompañan en estas prácticas de campo cuando necesitamos el apoyo de la gente de las comunidades y muchos llevan a sus nietas o llevan a sus hijas chiquitas y se ponen con nosotros a trabajar y que están haciendo y está el interés de ellas y para qué lo hacen y por qué lo hacen y lo están realizando les podemos ayudar y están allí ayudándonos a hacer esas esas actividades entonces esa es la incursión que tienen que tenemos y que este y que se ve pues este de que ellos les permiten a sus hijos a sus hijas a sus nietas este el poder aprender y el poder estar sí ha sido todo un reto este pero sí hemos hemos logrado creo que estamos logrando atravesar esa ese techo de cristal yo apenas estoy leyendo sobre parte de ese conocimiento del techo de cristal pero sí estamos subiendo esos esos peldaños y estamos logrando romper esos parámetros felicidades por eso sí gracias gracias y alguien más sin otra pregunta en el caso de la maestra Marta Isabel Moreno Gaspar en la ponencia la agenda 2030 y el desarrollo sostenible de la educación en México me llamó en mi caso personal mucho la atención sobre las habilidades socioemocionales que se deben desarrollar estas habilidades maestra Marta se han podido desarrollar aún cuando estamos en pandemia a través de las tecnologías sí fíjense que en la investigación que el trabajo que estamos realizando efectivamente la agenda 2030 tiene una pausa y esas habilidades no la hemos podido abatir y creo que por eso hablaba yo de los grandes retos y uno de ellos va a ser la parte socio-afectiva la parte emocional entonces sí tenemos problemas fuertes en esa parte por eso decíamos que estábamos muy preocupados por los resultados que se van a advertir en los próximos años está detenida esa parte sí un tema muy complejo y será un tema de estudio y análisis yo sí les quisiera invitar a que todos sus trabajos la verdad son bastante interesantes y creo que muchos de ustedes tienen coincidencias en las que bien podría trabajarse de forma interdisciplinaria y ojalá este sea el lugar y el momento propicio para ponerse de acuerdo porque podrían hacer un excelente trabajo en función de las ponencias que tienen si alguien más tiene alguna pregunta adelante profesora Rosa felicita hola buenas tardes más que pregunta es reiterarles una felicitación a cada una de las compañeras docentes que están participando la verdad que muy padre su labor muy padre su trabajo y creo que todos los trabajos van de la mano y muchas felicitaciones porque es una ardua labor la que cada una de ustedes hace desde sus trincheras gracias gracias doctora Edna alguna participación sí bueno reiterando el comentario que hizo la maestra felicita también pues felicitar y reconocer el trabajo que cada una de las maestras este ha compartido en este espacio porque como bien decía usted doctora Marta vemos esa transversalidad esas coincidencias que se dan en esta formación y que desde la educación se puede hacer un gran cambio no solo en la cultura en cuanto al reconocimiento de la mujer de ese poderío de la mujer sino también en cuanto al cuidado del medio ambiente de nuestro entorno entonces mi reconocimiento por ese trabajo tan destacado que han presentado gracias gracias y la doctora Lady Sánchez adelante doctora sí buenas tardes ¿me escuchan? sí claro que sí sí primeramente felicitar a las ponentes de este día muy interesante todas sus aportaciones y quisiera yo preguntar yo en este momento estoy impartiendo la asignatura de comunicación y medio ambiente entonces quisiera yo que me orientaran cómo podemos con los alumnos involucrarnos en algún proyecto que ellas estén trabajando esa es mi pregunta eso sería excelente yo creo que el espacio sería entre este bloque que ha pasado ponerse de acuerdos necesita solamente el vínculo afortunadamente el sindicato nos ha dado esta oportunidad de reunirnos y creo que es un buen momento para tomar acciones las oportunidades solamente se dan una vez y hay que aprovecharlas doctora Edna perdón dejé la mano levantada pero no gracias yo les invito a que empecemos el siguiente bloque para no desfasarnos en el tiempo y por ello le doy la bienvenida a las maestras Ariana Hernández Jiménez y Marta Isabel Moreno Gaspar con el tema los desafíos de la educación ambiental en el ámbito superior en un mundo cambiante a 50 años de la declaración de Estocolmo adelante maestra gracias buenas tardes aprovecho a felicitar a mis compañeras profesoras por este día por la presentación de estos trabajos interdisciplinarios y por supuesto a el SPIRHAT por la realización de este primer congreso internacional segundo nacional y este 25 encuentro de mujeres universitarias desde luego a las doctoras Marta Rosa y Reinero porque están en este apoyo en esta mesa de logística en esta mesa uno a continuación una servidora que es la está en el uso de la voz para esta ponencia va a platicarles que la realizó la realizamos junto con la maestra la doctora Marta Moreno Gaspar a quien ya tuvieron ustedes el gusto de escuchar nosotros titulamos esta ponencia en una continuidad con estos objetivos de la agenda 2030 de los del desarrollo sostenible y la titulamos los desafíos de la educación ambiental en el ámbito superior en un mundo cambiante por el contexto actual en el que nos encontramos a 50 años de la declaración de Estocolmo la siguiente por favor bueno suelo extenderme un poco en el uso de la voz pero tenemos ya vamos a cumplir en junio de este 2022 50 años de la declaración de Estocolmo este conjunto de principios 26 principios de buenas intenciones por la degradación de nuestro entorno natural y también por los desastres ambientales y sociales que la humanidad venía ya adoleciendo ellos tienen un principio el número 19 en donde se comprometen los países a inculcar todos los principios de la educación ambiental de generar y de formar conciencia tanto en el ámbito escolar como extraescolar tanto a jóvenes como a adultos a que los medios de comunicación den información en donde informen con un sentido de responsabilidad social sobre la importancia de preservar y de proteger los recursos naturales y ahí empieza a hacerse uso también este derecho a la opinión pública y a la participación y desde luego a estos procesos de enseñanza aprendizaje en todos los niveles educativos para el fomento de la conciencia ambiental así se inicia y vamos a cumplir 50 años pues en unos meses siguiente por favor de igual manera la carta del grado que esa ya tiene 40 años que fue en Serbia esa sí ya señala que la educación ambiental es un proceso de formación dirigido a educar a la población mundial ya a potenciar estas capacidades y habilidades a ser consciente a los sujetos desde el ámbito individual como colectivo de la responsabilidad social de proteger el medio ambiente y de trabajar ya en contextos sociales esta investigación tiene como un objetivo el examinar estos avances que hay en la educación ambiental no solo en el ámbito internacional sino nacional en México tenemos más de 30 años de la educación ambiental desde que se implementa como parte de las políticas públicas como parte también de planes y programas de asignaturas en todos los niveles educativos de contenido ambiental de cultura ambiental cívica y ética de formación socioambiental desde la ley general de educación planes y programas de asignaturas ambientales en todos los niveles educativos y también en esta ley marco que es la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que también nos otorga una definición de educación ambiental México por el lado de manera teórica para cumplir con estos principios de la declaración de Estocolmo pues ha cumplido en la letra ya tenemos muchos de estos legislación planes y programas y proyectos también de gobierno en los diferentes niveles educativos nuestra investigación está centrada en educación superior hacer este análisis hacer esta revisión porque también esta declaración ya ha evolucionado hace un momento lo hemos estado escuchando en las diferentes ponencias y ahora ya ya se les llaman los 17 objetivos del desarrollo sostenible en donde ya sus indicadores son mayores entonces ya el trabajo de la educación ambiental ya es mayor más compleja más ardua y en donde también ya hay una agenda 2030 de camino a seguir y de las metas para poder lograr todo lo establecido desde Estocolmo hasta actualmente los 17 objetivos de ODS y la agenda 2030 por favor nuestra nuestra investigación está sustentada y soportada la que sigue por favor en las teorías de la educación ambiental del desarrollo sostenible y esta teoría de esta perspectiva constructivista que es la teoría del aprendizaje situado porque es en donde se nos pues se da las bases para que ya nosotros como educadores ambientales llevemos todo este discurso a los hechos y a las acciones y a la realización ya de proyectos comunitarios en donde se busca que ya el estudiante se involucre y pueda en contextos en problemáticas reales del entorno y del contexto y que busque darles soluciones y nosotros partimos de la hipótesis de que los estudiantes al interactuar con muchas pero muchas de estas problemáticas porque cada día son mayores van a adquirir un mayor conocimiento y van a ser van a potenciar estas actitudes habilidades y destrezas y esto va a ser un aprendizaje significativo por eso nos sustentamos en la teoría del aprendizaje situado en el contexto y va a buscar a dar solución a una problemática real y de su entorno y en este contexto dado por favor la que sigue esta es una ardua tarea y una ardua labor en virtud de que pues actualmente nosotros estamos pasando pues esta pandemia todavía del COVID conocida como el COVID-19 entonces ya los desafíos de la educación ambiental son mayores porque fíjense ustedes que ya no es solamente formar en una conciencia de que hay que proteger el medio ambiente o hacer un uso moderado o un consumo responsable y hay que conservar toda esta diversidad biológica y los recursos naturales que nos dan bienes y servicios sino que además de la educación ya tiene que educar ambientalmente hablando y educar para la sostenibilidad de ahí entonces esta necesidad de manejar y gestionar recursos para que la formación en la generación de estos estudiantes ya no sea solamente la generación de una conciencia sino ya ellos tengan todo el conocimiento dado y puedan desarrollar y mostrar cómo ellos podrían cómo ellos saben ser y ser ante la vida y también en situaciones y momentos adversos como el que estamos viviendo y es que la sostenibilidad si se la dan a la educación o la están viendo como el principal eje o herramienta o instrumento para que podamos hablar del desarrollo sostenible sustentable o como señalaban las ponencias anteriores que para que los índices de desarrollo humano y estos 17 objetivos de la ODS como el acceso al agua potable la hambre cero erradicar la pobreza extrema y se tenga un medio ambiente sano así como una educación de calidad y que la salud sea prioritaria estemos en una cultura de paz y se goce de bienes y servicios en donde no se tenga que depredar al medio ambiente cada vez está más comprometida y a la educación le vienen dejando esa formación y esa transformación de la sociedad para poder cumplir estos 17 objetivos México desafortunadamente no está bien posicionado hay un ranking mundial que mide el índice de desarrollo humano así como esta red sustentable en donde estos 17 objetivos México se encuentra actualmente con estatus de desafíos existentes en los 17 objetivos no tiene ninguno de estos 17 objetivos cumplidos y en donde además se encuentra en el estatus y la categoría de que se encuentra estancado así entonces también la deuda pendiente que se tiene con la educación ambiental porque también para la educación ambiental México a pesar de tener muchos planes programas de gobierno legislación y toda una política pública durante muchos años actualmente se encuentra completamente ajeno del discurso la sustentabilidad del medio ambiente y temas como el cambio climático entonces de ahí el desafío de la educación ambiental para que formemos a los jóvenes imagínense ustedes en este contexto que parece cada vez más adverso y en donde además no se le ha dado la educación ambiental los recursos públicos y la infraestructura y también la actualización y capacitación necesaria a los educadores ambientales para que esto pueda la sustentabilidad y los índices de desarrollo humano y los ODS puedan cumplirse por favor la siguiente y es que la pandemia ha puesto manifiesto lo que ya sabemos lo que ya se había reticinado si tenemos una crisis climática si tenemos una crisis ecológica si tenemos una crisis económica tenemos crisis sociales y ahora esta crisis en la salud y en la solubilidad general de la población mundial que viene y ahora esta guerra entre Rusia y Ucrania en donde también el medio ambiente se ve afectado en donde la propia humanidad está avasallada en donde ninguno de estos 17 objetivos ni lo el buen corazón de la declaración de Estocolmo tienen un papel y en donde todo pasa a ser solamente la teoría y solamente la letra escrita entonces aquí nosotros queremos mostrar que uno de los desafíos para nosotros los educadores ambientales es precisamente educar en este contexto educarlos informarlos y generar no solamente esta conciencia sino esta formación hace un momento Tobón decía debemos ya no solamente formar sino que la formación hacia nuestros estudiantes tiene que ser socioformativa y hay que involucrarlos y se involucran darles el respeto de que ellos busquen un problema en este caso aplicado a nuestra ponencia en una problemática ambiental que ellos se involucren se involucren en ese contexto comunitario y no solamente busquen dar la solución sino que si pueden solucionen son problemas que están articulados además a nivel planetario y que pone de manifiesto las fragilidades de los sistemas de desarrollo humano y en donde también se busca y se le da a la educación ambiental la tarea de que podamos solucionar de ahí entonces que nuestros desafíos sean mayúsculos como hemos titulado nuestra ponencia y a 50 años de la declaración de Estocolmo hay una deuda y una cuenta pendiente con la educación ambiental en nuestro país la que sigue ya voy a concluir discúlpeme siempre me extiendo mucho en el uso de la voz yo tengo esa mala educación pues bueno nosotros proponemos nosotros aquí queremos resaltar la teoría del aprendizaje situado como esta teoría de la perspectiva constructivista para que al situar a nuestros alumnos al involucrarlos y al darles que trabajen en problemáticas socioambientales busquen dar soluciones y así ellos puedan tener esta formación integral y los podamos preparar para hacer ante la vida en estos escenarios adversos que nos encontramos viviendo y en esta ponencia nosotros proponemos que se trabaje con la metodología de aprendizaje situado y con la teoría ecosocial buscando hacer responsables a toda la sociedad a que la sociedad también se involucre a que sean conscientes de su papel y de su responsabilidad en preservar y en cuidar la casa de todos que es el planeta tierra y que desde luego este trabajo de las aulas que nosotros realizamos como docentes impacte impacte en los sectores sociales y sea de beneficio social y así pueda trabajarse la educación ambiental con proyectos ecosociales o socioambientales y la formación de los chicos sea socio formativa como señalaba el maestro Tobón en su conferencia de nuestra parte es todo gracias por el uso de la voz y disculpen disculpen el exceso gracias maestra Areana y precisamente vamos a nuestra siguiente ponencia producción de conocimiento como estrategia de aprendizaje en el entorno virtual esta es presentada por la maestra Alejandra Rosaldo Rocha y la acompañan Elizabeth Carmona Díaz y Cristel Paola González Gutiérrez adelante maestra gracias maestra Marta bueno como bien dice la la maestra mis compañeras en este trabajo son la maestra Cristel Paola González Gutiérrez y la maestra Elizabeth Carmona Díaz bueno el ámbito este el eje temático es educativo y el título de nuestra ponencia es producción de conocimiento como estrategia de aprendizaje en el entorno virtual y bueno hemos estado familiarizados todos este por la situación ambiental que hemos vivido con la pandemia en el al entorno virtual con las redes sociales con las tics y todo esto y bueno creo que hemos tenido la necesidad de aprender algunos de los que no estamos este tan involucrados en las tecnologías a usarlas para que nuestros alumnos puedan producir precisamente ese conocimiento que van adquiriendo en nuestras aulas de clase la siguiente por favor gracias nos mencionan aquí que la tecnología es una pieza clave en el desempeño tanto del docente como del estudiante en un momento y quizá llegamos a pensar que esto solo era para los maestros de las áreas de tecnología pero bueno como mencionaba al principio la situación que estamos atravesando bueno nos nos orilló a utilizar esto las tecnologías como estrategia y a irnos involucrando más en este rubro menciona que el docente del siglo 21 debe dominar la capacidad de comunicar crear divulgar y enseñar en red el desarrollo y la evolución de las tecnologías ha representado un avance significativo en la historia del aprendizaje particularmente en la educación en línea o a distancia la siguiente por favor gracias las tecnologías de la información y la comunicación representan nuevos modos de expresión y participación sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización tecnológica la clave está en establecer su sentido y aportación en el proceso de enseñanza aprendizaje es decir no solamente tener a las tecnologías como una estrategia más sino saber utilizarlas saber dar el uso para que estas nos ayuden y tengamos ese aprendizaje de nuestros estudiantes y podamos lograr que ellos puedan producir su propio conocimiento la integración y participación del estudiante en el proceso educativo es una manera innovadora de facilitar aprendizajes dice que rompe barreras comunicativas desarrolla el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico comentábamos que no es solamente hacer del uso de las computadoras o de la tecnología o de las redes sociales o de las redes o del internet sino darle un uso adecuado para que el estudiante pueda explotar todas estas virtudes que bueno esto nos presenta la siguiente por favor gracias el e-learning no trata solamente de tomar un curso y colocar en un ordenador se trata de una combinación de recursos e interactividad apoyo y actividades de aprendizaje estructuradas si bien es cierto que bueno hemos escuchado en algún momento que el alumno dentro de las aulas de clase menciona estar no sé que aburrido que las clases son tediosas también lo hemos escuchado de las clases virtuales ¿por qué? porque nos hace falta saber utilizar saber explotar todo lo que podemos obtener de ellas y es lo que aquí nos menciona que es la combinación de recursos y apoyo de actividades y aprendizajes estructuradas el ambiente de aprendizaje se crea sobre la plataforma de modo que los alumnos puedan construir sus propios conocimientos comunicándose y colaborando con profesores y pues entre ellos con sus propios compañeros la siguiente por favor según Fernández y Valverde los entornos virtuales de aprendizaje ofrecen una serie de posibilidades para procesos de colaboración donde el alumnado produce conocimiento de forma activa formulando ideas que son compartidas y construidas a partir de las reacciones y respuestas de los demás nosotros en las sesiones de clase aportamos o damos todas las herramientas para que el estudiante pueda lograr esta producción del conocimiento ellos van a utilizar sus sesiones como medio para la producción de esta y bueno les decía al inicio explotar todas las virtudes que la tecnología nos tiene al alcance la que sigue por favor y bueno qué es lo que tenemos que hacer dice disponer de herramientas y recursos que nos permitan facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios el desarrollo e implementación de contenidos que era lo que yo les mencionaba uno les da los temas les da las estrategias les da la información y ellos puedan producir la creación de actividades interactivas hacer que el alumno se integre de una manera activa a sus actividades y pueda llegar a lograr ese aprendizaje significativo la implementación de estrategias colaborativas el trabajo en pares el trabajo con sus compañeros la evaluación y el seguimiento de los estudiantes y bueno lo más importante que cada estudiante pueda personalizar el entorno adaptándolo a sus necesidades y a sus características la que sigue el maestro deja de ser el centro del proceso de aprendizaje y este pasa a ser responsabilidad del estudiante quien aprenderá haciendo creando situaciones y poniendo soluciones el docente ya no es el principal proveedor de información el alumno al alumno sino solamente un acompañante de este en su proceso de aprender a aprender les decía hace un momento el alumno el profesor perdón el docente provee de todas de todo el conocimiento que el alumno necesita y este va a producir dicho conocimiento la que sigue por favor al familiarizarse con las TIC y las bondades que trae consigo como el uso de plataformas virtuales el alumno se siente confiado y consigue producir el conocimiento derivado de la información que adquiere del profesor logrando así el aprendizaje significativo con el apoyo de la virtualidad la que sigue y bueno teniendo en cuenta este o teniendo la mentalidad innovadora proactiva y como una manera de asumir liderazgo como agente de cambio de su enriquecimiento educativo y haciendo el uso de las aplicaciones que en educación tienen las tecnologías de la información y la comunicación el estudiante sacará provecho de la virtualidad y de las plataformas que en ella se encuentran para generar y producir su propio conocimiento la que sí gracias muchísimas gracias a usted maestra hace una aportación muy interesante enseguida tenemos el tema de el docente y las estrategias pedagógicas virtuales que presenta la maestra Reina Velázquez V María Tila Camacho Pérez y Gladys de la Cruz Sánchez adelante por favor ok qué tal muy buenas muy buenas a todos gracias cada uno de ustedes por la invitación a poder activar su cámara maestra si permítame en eso estoy pero no me puede no me abre en eso estoy en eso estoy no se preocupe parece que el Teams a veces se traba parece que el Teams sí sí no se preocupe adelante bueno vamos a continuar a ver si en el camino se abre bueno nuevamente muy buenas tardes gracias a todos creo que por ahí voy a aparecer ya parece que ya se dio este bueno el tema que tenemos este a continuación presentado por la maestra María Tila Camacho Pérez la maestra Gladys de la Cruz Sánchez una servidora Reina Velázquez Quinto es un honor para nosotros participar en este magnífico evento producido por el sindicato de maestros de nuestra universidad agradecemos a todos y cada uno de ustedes también su aportación para el mismo bien iniciamos nuestro tema lleva por nombre estrategias el docente y las estrategias pedagógicas virtuales este aquí vamos a hablar un poquito acerca de que pues bueno todo lo que ha venido suscitándose a partir de lo que hemos venido sufriendo con la pandemia la que se yo por favor si es tan amable la que tenía ya este este todo este toda esta situación que nos ha venido generando la pandemia pues ha generado una gran un sinnúmero de cambios transformaciones y modificaciones en los distintos contextos en los que el individuo se ve inmerso el contexto social el contexto de salud sobre todo pero también se ha visto implícito el contexto educativo que es el el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos y pues bueno en ese contexto precisamente es donde abocamos esta información y que nos da nos da este el interés la pauta para hablar acerca de este tema debido a pues a todo esto que se ha venido suscitando el docente se da la tarea de la búsqueda de los recursos necesarios para continuar con la educación y la formación escolar del alumno y lógicamente pues que este pueda continuar dentro de todo este proceso ante ello aparece como recurso la plataforma virtual como la educación en línea y su apoyo en las herramientas digitales todos nosotros sabemos la que sigue por favor todos nosotros sabemos que hoy en día es la forma en que la universidad tuvo que adaptar todo su proceso académico escolarizado para poder continuar con todo nuestro proceso y pues bueno aquí vamos a ver la forma en que hemos podido ir avanzando adaptándonos dentro de él la que sigue por favor el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación han favorecido de esta manera el cambio de los ambientes rutinarios de aprendizaje de un ambiente tradicional por ambientes digitales que pues bueno han permitido llevar a cabo todo todo este proceso algo muy importante que debemos de mencionar es que es muy importante muy importante que como docentes tengamos el conocimiento acerca de las distintas estrategias de enseñanza virtuales que podemos generar y que podemos aplicar en nuestras aulas esto porque porque si bien es cierto que que tenemos un sinnúmero de grupos un sinnúmero de alumnos no todos ellos aprenden de la misma forma es decir independientemente del contexto educativo en que esto se trate los alumnos son totalmente distintos y también tienen distintas formas de aprender de allí de allí que se tenga el que el docente en este caso nosotros tengamos que pensar en es una forma de organizar planear y aplicar específicamente recursos de acuerdo a las necesidades de aquellos alumnos utilizando estrategias didácticas virtuales requeridas para que ellos puedan alcanzar el conocimiento deseado y con ello llegar a la meta todo esto toda esta planeación toda esta aplicación y organización que el docente va a llevar a cabo puede coayuvar a la obtención de un aprendizaje significativo a través de la adquisición y el reforzamiento y la asimilación de conocimientos dentro de estos marcos de estudio estamos hablando de la educación en línea y ahorita pues lo que es el proceso de la educación híbrida los cambios las transformaciones que se han venido dando a lo largo de dos años en adelante la que sigue por favor algunas de las de las estrategias algunos de los recursos que podemos considerar para poder continuar con todo este proceso pues bueno está precedido dentro de una estratégica didáctica como un plan para lograr los objetivos en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje este plan no solamente los cambios y transformaciones de un proceso de enseñanza aprendizaje este plan conlleva explica métodos medios procedimientos que van a venir a permitir o que van a permitir al estudiante vencer alcanzar todos esos objetivos que tenemos destinados dentro de nuestros planes dentro de nuestros planes de estudio ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues hay un sinnúmero de aplicaciones y demás no vamos a mencionarlos todos esos son algunos de los que hemos ido conociendo a lo largo de todo este proceso todos todos bueno en el caso particular una servidora pues no tenía mucho conocimiento acerca de esta área y pues hemos tenido que incurrir a cursos a talleres capacitaciones que nos han permitido conocer estos recursos para poder identificar a aquellos que sean los válidos y que se puedan aplicar para los chicos y que serían Gracias. 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 Gracias.